Ya EA Sports ha subido todos los trailers de EF-C25, el de Rush, Clubes Pro, Modo Carrera, Ultimate Team y el Gameplay Así que ya solo queda esperar lo poquito que queda para EF-C25 El vídeo que subí hace poquito de novedades de EF-C25 os moló bastante así que hoy os traigo la parte 2 Vídeo donde os voy a enseñar los nuevos iconos y héroes que tendremos en el nuevo juego Y bastantes cosas que han estado confirmando en los trailers y por ahí en Twitter Así que si quieres una tercera parte con más cositas que se vayan confirmando Deja tu like, sígueme y dentro vídeo Por aquí en pantalla os voy a dejar varios iconos y héroes que no están confirmados al 100% todos Pero están testeándolos para que salgan en EF-C25 Buffon y Bale son los que más posibilidades tienen de salir en icono Y luego tenemos por ahí a Fowdy y Pichon que las están testeando para salir Lo más probable es que salgan todos los que están aquí en pantalla Pero yo por si acaso digo que no es oficial para que después no salgan y me digan Eh Miguel no ha salido, tú en el vídeo dijiste que sí Yo por si acaso digo que no es oficial pero lo más probable es que sí salgan Luego después en héroes tenemos a Hazard, Guti, Maicon, Stam y Hansic Para mí Hazard va a ser uno de los mejores héroes que van a salir en EF-C25 Guti a mí no me motiva nada la verdad Yo creo que va a ser el típico de que no va a estar nada chetado y te va a costar 50.000 monedas Maicon yo creo que va a ser bastante divertido Va a ser un kafu pero mejor Stam vamos a ver qué tal, vamos a ver si le voy a tener un poquito más de ritmo Vamos a ver si tiene mapache Y luego Hansic no tiene mala pinta, tiene pinta de que va a ser uno de los mejores box to box del juego la verdad Blazikowski es otro de los héroes que están testeándolos para EF-C25 A mí sinceramente me molaría porque es mítico, es un gran jugador Siempre lo ha sido, ha estado en equipos como en el Wolfsburgo, en el Dortmund Ha sido un jugador bastante importante para esos equipos Y la verdad que una carta titanía EF-C25 me molaría Vamos a ver si le ponen un poquito más de ritmo Vamos a ver si le ponen un poquito más de tiro y pase Un poquito de regate Pero la verdad es que Blazikowski a mí me motiva, ¿qué quieres que te diga? También seguramente vamos a tener a Gilberto Medio 89 por ahí Brasileño de la Premier 89 de ritmo, 89 de regate, 89 de defensa, 93 de físico Carta que yo creo que va a estar bastante bien Seguramente será un estilo Yaya Touré Un estilo Ramírez Va a estar bastante chetado en mi opinión si sale También están testeando por aquí a Miyama Para que salga como icono en EF-C25 Desconozco quién es esta... También tendremos por aquí a Miyama Que la están testeando para que salga icono en EF-C25 Yo sinceramente no sé quién es Pero bueno, no tiene malas estadísticas Vamos a ver qué tal Pero tiene pinta de que va a ser una carta 2.0 Otra de las cartas que yo creo que van a estar bastante interesantes Y van a ser bastante disfrutables en game Es este Cerroberto Brasileño que seguramente saldrá en la Bundesliga Y luego también tenemos por aquí a Carragher Central inglés de la Premier League Y yo de esta carta no tengo mucho que opinar Si le sacan ese ritmo te prefiero un Kimpembe de oro Otro héroe que están testeando es este Howard Estadounidense de la Premier League Y hablando de porteros También están testeando por aquí a Angerer Portera de Alemania Va a salir como icono O sea que va a ser un Lehmann pero en chica Y por aquí, último héroe que están testeando Tenemos a Nur Media85 MSO Basura No me importa Pero bueno Que ya os digo yo Que si no me sacan un Robben Un David Villa Un Davis O un Ibrahimovic Voy a las oficinas de Aspor Y las quemo Porque yo quiero un Villa Yo quiero un Waje Villa Yo quiero un Robben Yo quiero un Davis con esas gafitas Yo quiero un Ibrahimovic para meter zapatazos de medio del campo Pero Aspor decide sacar a Nour como héroe ¿Quién es Nour? ¿Quién es la chica japonesa? Por favor Aspor ¿Qué os cuesta meter más Villa? ¿Meter más Rubben? Hombre Lo malo de lo que acabo de decir hace un momento Que estos iconos no están siendo testeados Y seguramente no saldrán muy mal por parte de ella la verdad No están testeados ni Rubén Ni Toti Ni Agüero Ni Kross Ni Adriano Ni Villa Ni Ibrahimovic Esto la verdad es que F por Aspor Aprovechando chavales de que estamos aquí en un vídeo Hablando un poquito de los iconos y héroes de AFS25 Os vengo a dar la noticia de que no vamos a tener cartas dinámicas en los héroes Sus cartas bases van a salir así Con esta foto como estáis viendo por aquí Lucio, Bedi, Pelé, Ginola, Vole y demás No vamos a tener ya las cartas dinámicas Ni en iconos ni en héroes En iconos ya no estaban Pues ahora lo han puesto también en los héroes Por ejemplo si Ginola saca una carta especial en el próximo FIFA Ahí sí que saldrá con una dinámica Pero la carta base va a salir así Sin carta dinámica Y este va a ser el escudo del Inter Sinceramente no sé ni qué opinar No sé ni qué opinar Ese escudo para mí parece que lo ha hecho Mi hermano de 11 años Y el del Milan igual Pero bueno aquí nosotros no podemos hacer nada Si tienen contrato con PES Ahí ya nosotros no podemos entrar en el juego El Inter de Milán se va a llamar Lombardia Fútbol Club Y luego el Milan se va a llamar Milano FC Brutal O sea me parece un cachondeo esto Luego también han confirmado De que el pase de temporada va a costar 1500 FIFA Points O 500.000 monedas O sea que en euros sería 15 euros Yo sinceramente sigo opinando lo mismo Si en el pase de temporada Te dan más FIFA Points Para poder comprar el siguiente Y así el siguiente te lo compras gratis Me parece bien Como por ejemplo en el Fortnite Tú te compras el Fortnite Y en el medio del pase Pues te van dando pavos Y con todos los pavos Juntas 800 Y te compras el siguiente Si eso lo hacen en NFC 25 Te lo firmo Pero si no lo hacen Yo no lo voy a comprar Y por aquí chavales Os dejo la intro Para los partidos de División Rival En NFC 25 Sinceramente para mí Es mejor que la de NFC 24 La gente por ahí entrando al estadio Y ahora por dentro Pues las alineaciones Como en este FIFA Tú ahora mismo Estás viendo esto en pantalla Y me estarás preguntando Miguez ¿Qué es esto? Dímelo ya Esta es la tabla de Rivals A la izquierda Divisiones de NFC 24 A la derecha Divisiones de NFC 25 Si habéis llegado como máximo En NFC 24 A Elite Primera o Segunda Empezaréis en Séptima En NFC 25 Antes siempre Pues empezaba en Décima Y a subir Pues no Este año es de esta manera Luego si habéis llegado como máximo A Tercera Cuarta o Quinta Empezaréis en Octava Si habéis llegado como máximo A Sexta Séptima Octava Pondrán en Novena Y si habéis llegado como máximo En Novena O habéis quedado en Décima Pues empezaréis en Décima División ¿Cómo saber si es Caminante Panel O Oro Común O Oro Único? Por aquí os dejo Las cuatro imágenes Las dos rayas de arriba Nos indican si es un 83 O más Y luego Aparte también Tenemos que fijarnos En las dos luces de arriba Si se apagan después de los fogones Es porque es un 82 O menos En cuanto a Caminante Todavía no se sabe Cuando es Pero os dejo unas imágenes Y quiero que por comentarios Me digáis Cuando es Caminante o no A ver si vosotros lo sabéis Porque yo no tengo ni idea Ya han confirmado De que las formaciones 4411 433 Entre paréntesis y 5 Que creo que es el DCD Y las 5 221 No van a estar en EFC 25 Han sido eliminadas Y también Estarán eliminadas Las posiciones como SD Carril derecho Y carril izquierdo Que eso ya lo dije En el anterior vídeo De novedades Vamos a tener también Nuevas celebraciones Bastante guapas Por ejemplo esta de Mainu Con Bruno Fernández Garnaccio Y demás Bastante top Y otra de las confirmadas Que se ve en la beta Es esta de Vinicius Tú imagínate Que te marcan el 90 Y el Vini se pone así A bailar Yo destrozo el mando Así de claro te lo digo Lo destrozo Es que las cosas como son A ver Si Destrozo el mando Pero es que el baile Está guapísimo Estudio el mando ¡Gracias!